¿Qué es RENIEC ha prorrogado de forma excepcional la vigencia de los DNI hasta este domingo 2 de julio de los ciudadanos obligados a sufragar en las elecciones municipales complementarias 2023? Vale precisar que la prórroga sólo surtirá efecto para el ejercicio del derecho constitucional al voto. La Municipalidad de Lima oficializó el acuerdo de consejo que amplió la declaratoria de emergencia de la seguridad ciudadana en la provincia de Lima. La medida se adopta a partir del 6 de junio de 2023 y por un plazo de 120 días calendario. El Ministerio de Economía y Finanzas autorizó una transferencia de más de 81 millones de soles a favor del Instituto Nacional de Salud, del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y de diversos gobiernos regionales para financiar la continuidad del nombramiento del 80% de los profesionales, técnicos y auxiliares asistenciales de la salud. Del mismo modo, dichas instituciones recibirán más de 5 millones de soles para el financiamiento del 20% de trabajadores de la salud por nombrarse este año.